Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy te traigo 4 aplicaciones que te van a servir para grabar pantalla online totalmente gratis Tutoriales al punto con Jonathan Pacheco Así es, la primera de las aplicaciones que tenemos se llama apowersoft.es Esta página tiene un programita que tu lo descargas, lo instalas y empiezas a grabar ¿Qué tienes que hacer? Haz clic en empezar a grabar, personalizas el modo de grabación, es decir, le pones el tamaño que quieres grabar y la sección donde quieres grabar Y guarda el video en disco local o puedes subirlo en el espacio de la nube que tiene esta misma aplicación Apowersoft.es es una excelente aplicación que te sirve para poder grabar pantalla simplemente dándole clic a un botón Formatos de salida, mira, puedes exportarlo a MP4, WMB, AVI, FLB, bueno, en fin, tienes muchos formatos Puedes grabarlo también en solamente un clic, puedes grabar esto, grabar lo que está sucediendo en la pantalla Y lo más chévere es que te graba la voz, así que te sirve muchísimo para grabar tus clases Y cuando no quieras utilizar algún otro software, puedes instalar a Powersoft, grabador de pantalla online totalmente gratis Es una muy muy buena opción porque puedes meter también tu cámara, entonces es algo súper genial Que tienes cámara, graba pantalla y graba el audio, tiene múltiples formatos de salida Y bueno, te voy a dejar este enlace en la descripción para que puedas utilizar el grabador de pantalla totalmente gratis Continuamos, la segunda aplicación es Zoom Con Zoom, ya ustedes saben cómo funciona el software de Zoom, lo único que tenemos que hacer es entrar a Zoom Es totalmente gratuito, no van a tener ustedes que pagar nada Yo voy a entrar aquí con mi cuenta personal Yo tengo una cuenta personal aquí, con esa es que la vamos a hacer Yo le voy a dar aquí donde dice nueva reunión Y lo que tengo que hacer es seleccionar la parte de abajo que dice compartir pantalla Cuando yo le doy compartir pantalla, él me va a preguntar qué quieres compartir Y yo le voy a decir desktop 1 para que me comparta toda la pantalla Si ustedes van a ver acá una línea que está en la parte, él selecciona toda la pantalla Y ahí vas a poder empezar a mover y luego que termines de grabar Lo único que tienes que hacer es irte aquí abajito Y le vas a decir dejar de compartir y listo Muy importante que cuando estés haciendo eso, debes darle más y le das grabar ¿Listo? Muy bien, continuamos entonces con la siguiente aplicación La siguiente aplicación es OBS OBS es un software libre y abierto para editar videos, para transmitir en vivo Muchas personas están utilizando OBS para hacer transmisiones en vivo Es un poquitico complicadito de configurar Pero ustedes van a ver la parte más fácil que yo se la voy a explicar ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a descargarnos este programa Entramos a OBSProject.com Tenemos aquí OBSProject, si tenemos Windows, Mac o Linux Lo descargamos fácilmente Y lo que vamos a hacer es lo siguiente Yo tengo aquí ya el programa de OBS instalado Si te gustaría que hiciera un curso de OBS Compárteme un comentario diciéndomelo Y vamos a continuar entonces aquí OBS Studio Es este programita que está aquí abajo Y miren aquí está Esto que está aquí es la captura de pantalla Pero ¿Qué vamos a hacer? A ustedes desde cero no les va a aparecer esto ¿Qué voy a hacer yo? Lo voy a hacer desde cero Porque ya lo tenía aquí preparado para ustedes Pero les voy a mostrar cómo funciona Listo Voy a eliminar esta captura de pantalla Y les voy a mostrar cómo es Cuando ustedes inician esto Les aparece lo siguiente El mensaje les va a salir así Listo Lo que tenemos que hacer es darle click aquí Donde está este más Y ahí le vamos a dar click en captura de pantalla Luego en captura de pantalla Le vamos a dar donde está el nombre Y le vamos a dar aceptar Luego vamos a ver las propiedades de captura de pantalla Finalmente vamos a darle click en aceptar también Luego la pantalla nos va a quedar un poco grande Entonces lo que tenemos que hacer es disminuirlo Y acomodarlo de acuerdo a nuestras necesidades Vamos a darle click donde está esta parte Y vamos a recortarle el tamaño a nuestra pantalla Ya que hayamos recortado nuestra pantalla Vamos a dirigirnos a la parte de ajustes Que está aquí en la parte de abajo Luego vamos a dirigirnos a la sección de salida Y vamos a seleccionar calidad de grabación Alta calidad Y formato de grabación MP4 Finalmente le damos aceptar Y listo Lo único que tenemos que hacer es darle click en iniciar grabación Y hay un botoncito en la parte lateral que dice pausa Y vamos a dar click ahí si deseamos pausar nuestra grabación La próxima plataforma que tengo hasta aquí Es AtubeCatcher o AtubeCatcher AtubeCatcher es una plataforma que te permite descargar videos De YouTube para Windows Pero también te permite grabar la pantalla Así que vas a entrar aquí a tube.me en AtubeCatcher Y esta página es la original Listo, no voy a descargarla de otra página Sino que te vas a meter aquí en la oficial Yo te la voy a dejar en la descripción de este video Y le vas a dar aquí descargar ahora Es para Windows Entonces por eso ahorita no les puedo hacer la prueba Pero les voy a mostrar que cosas interesantes tiene Miren por ejemplo esto El módulo de descarga de videos Está aquí directamente Cuando descargas el programa te aparece descargar videos Convertir videos Y el más importante Grabar pantalla o capturar pantalla Puedes convertir videos a MP3 Puedes buscar videos Convertirlos Cambiarles de tamaño En fin, tienes muchas, muchas opciones Que vas a poder utilizar cuando descargues este programa Así que este es un programa muy, muy útil Que te va a servir para descargar los videos de YouTube Y también para poder capturar pantalla Tengo un video también con cuatro herramientas Que te van a ayudar a descargar videos de YouTube Sin tener que descargar ningún programa Si no te gustaría descargar este programa Pero quieres descargar videos rápidos Te voy a compartir ese enlace En las tarjetas para que puedas verlo Si has llegado hasta aquí Te quiero decir que te has ganado un bonus adicional ¿Por qué? Porque ahora te voy a dar una forma de grabar pantalla Sin tener que descargar ningún programa En Windows tienes la siguiente forma En Windows tú lo único que tienes que hacer Es seleccionar la tecla Windows Más G Esto lo que va a hacer es grabar la pantalla Si tienes activado un módulo de Xbox Él te va a permitir grabar la pantalla de tu computador Si tienes Windows 10 o Windows 7 o Windows 8 También te va a permitir grabar la pantalla Así que lo vas a hacer fácilmente Listo, sin instalar ningún programa No vas a tener que andar con ninguno de estos programas Que te comenté Y vas a tener que grabar la pantalla De esta forma es súper fácil Es con la tecla de Windows y la tecla G Ahora, si eres de Mac ¿Cómo estoy grabando yo esta pantalla en este preciso momento? Yo lo estoy haciendo con grabar pantalla de Mac Yo estoy presionando la tecla de Command Más Shift Más la tecla 5 Listo Cuando yo hago esto Lo que pasa es que voy a grabar la pantalla de mi computador Y me va a aparecer un mensaje así como este Ahorita ustedes no lo pueden ver Pero les voy a mostrar este pantallazo Aquí les va a mostrar a ustedes Cómo se graba la pantalla Con esas opciones Ustedes van aquí a grabar toda la pantalla O a grabar una parte de la pantalla Tienen aquí opciones y le dan clic aquí donde dice grabar Seleccionan el micrófono y todas las opciones que quieran Y pueden grabar Inclusive pueden tomar pantallazos También te pondré en la descripción Y en las tarjetas un video donde tengo cómo capturar pantalla Ahí te lo voy a explicar Así que coméntame en este video Desde qué país estás viéndolo Coméntalo para poder saludarte en el siguiente video Ya sabes qué hacer Suscríbete a este canal Compártelo si quieres que a alguna persona le pueda ser muy útil Y nos vemos en un próximo video Chao